¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Clothing Store Simulator y bueno como ven ya tenemos todo estoqueado, ya tenemos repuesto toda la mercadería, hemos puesto cajas delante esto la verdad que no me gusta mucho, queda muy feo, pero bueno ya veremos si almacenamos atrás lo que pasa es que el almacenamiento es un poco coñazo, pero bueno de momento lo vamos a dejar así no me voy a complicar demasiado, vamos a ir abriendo ya la tienda, ya estamos en nivel 15, no me he dado ni cuenta vamos a contratar a alguien, venga, vamos a contratar a un empleado, perfecto, mira ya tenemos ahí una empleada para trabajar mientras nosotros nos podemos encargar de todo lo que es la reposición y toda la perola a ver está todo bien repuesto, está todo en condiciones, si podríamos ver el tema de los diseños a ver, nosotros podríamos diseñar ahora, a ver si vamos a mirarlo bien, o sea, a ver, esto es donde la gerente de la tienda vale, podemos diseñar la bolsa, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, o sea, podríamos pedir la blanca ah, mira, está esta también, a ver, ah, qué guapa esta, eh, qué guapa esta podríamos, a ver, ger más de, vale, a ver, vamos a ponerlo recto, vale, ahí un poquito más oscuro, ¿no? da la sensación de que está muy, muy vale, ahí me gusta, ger más de por ahí y ahora vamos a cambiar a Gels, Gels Moda, perfecto, el Gels Moda lo vamos así, vamos a hacer un pelín más grande aquí abajo, y ahora simplemente el logo nuestro, que obviamente es más chico, aquí y ahí, perfecto, y tendríamos una bolsa ya de diseño, a ver si hay una etiquetita que le podríamos poner aquí, no, ¿verdad? vale, yo creo que así, algo simple, tampoco nos vamos a complicar demasiado la vida, gente venga, eh, vamos a poner, ¿cómo hago esto? ¿comprar por 500 pagos? venga, vamos compramos por 500 pagos, a ver, entonces, a ver la tienda está muy llena, mira, 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 mira la bolsita qué guapo, tío, esto, eh, me parece increíble este detalle, eh, que tiene el juego, eh me parece increíble, qué guapo, vale, tenemos bolsa de diseño, no sé si se podrá hacer otra, pero bueno, ya lo miraremos, estos marranos, me han dejado estas cosas aquí tiradas vale, vamos a reponer aquí, bueno, aquí no tenemos para reponer, vale, podríamos pedir otra más de camisetas, así tenemos ya reposición también de estas, vamos a ir rellenándolo todo, por ahí, por ahí, y el resto lo guardamos en la caja, perfecto, creo que entran 40 cosas en cada caja de cartonesa, no estoy muy seguro, eh, pero bueno, creo que entran algo de 40, pero yo estaría bueno, porque si tenemos 40 cosas almacenadas ahí, sería increíble, vale, tenemos ya bolsa de diseño, venga, el tío es pasando con su bolsita de gemas moda, ayer más D, increíble, eh, la verdad que tiene unos detalles de juego que son increíbles, gente, por eso me gusta tanto este juego, me parece que se han preocupado por darle detalles, ¿no?, que uno busca siempre en este tipo de juegos, eh, no, de que, bueno, que esté entre estas cosas, que son, son divertidas, la verdad, o sea, le dan un punto de más de, no solo de creatividad, eh, para nosotros mismos, ya, se ha acabado el día, vaya rápido, ¿no?, para poder crear nuestras propias cosas y demás, sino también, no sé, le da un punto distinto al juego, lo hace más divertido, eh, yo que sé, a mí me encanta, me parece un acierto total por parte del desarrollador hacer este tipo de cosas, eh, ojalá que le siga agregando cositas, porque no estaría mal, más cositas, que no, nunca está de más, ¿no?, todo lo que se puede hacer, no sé, ahora mismo, no se me ocurre, no se me ocurre, por ejemplo, prendas, por ejemplo, gafas y demás, sí que hay gorras también, que ya haremos las gorras también, eh, creo que podemos ya diseñar gorras también, y así que, podemos hacer de todo, gente, la tienda está muy llena ya, vale, vale, necesitaríamos a lo mejor otra cajera, tendríamos que, qué bonita la bolsita, eh, vale, tenemos que diseñar la ropa de la, a ver, los empleados, uniforme de trabajo, qué guapo, tío, vale, ahora vamos a esperar a que cierre el día, vamos a cerrar el día, la tienda está muy llena, claro, es que yo creo que vamos a necesitar otra caja más, así que posiblemente compremos dos cajas, y cambiemos esta vieja, pongamos dos más modernas, y tengamos dos empleadas, eh, lo que si, a ver, esto, si esto puede quedar aquí, vale, esto, me ha gustado a alguien, parece, vale, aquí tenemos más ropa, venga, vamos a ir guardándola en su sitio, mientras termina aquí la, la compañera, porque empleadas queda feo, verdad, la compañera queda mejor, queda más, no sé, queda más bonito, ahí con tu bolsita de German Moda, tío, de German D, a ver, vamos a inflar, tío, cuando la va llenando, eh, a ver, vamos a llevar el tío orgulloso de lo que ha comprado, vale, gente, vamos a cerrar este día, eh, esto avanza, eh, avanza a pasos agigantados, tenemos casi 20.000 pavos, podemos, este, hacer más cositas, y eso lo que vamos a hacer primero es esto, gente, vamos a, eh, comprar dos cajas, a ver, muebles, vale, tenemos esta, pero yo creo que vamos a ir directamente a las buenas, no, a ver, creo que había una mejor o no, esta, 1800, pero tío, a ver, eh, venga, compramos dos cajas de estas, vamos a ver que tan grandes son, que ocupan, y, claro, es otra cosa, es otra cosa, a ver, espera, esta vamos a embalarla, se puede embalar, vale, creo que hay que despedir primero, ahora, ahora te recontrato, eh, que no te, no te ofendas, eh, a ver, cómo la, cómo la despido, tío, vale, pagamos factura mientras busco aquí, no sé si puedo, no sé cómo despedir a la tía, o sea, no sé cómo cambiar la caja, básicamente, porque me gustaría poder cambiar la caja, a ver, vamos a hacer una cosa, espera, vamos a hacer, vamos a cerrar esta, a ver si así, ah, vale, 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 ahora te recontrato, no te, no te ofendas, no te ofendas, venga, esta la vamos a, eso, eso es lo que quería hacer, tía, vale, la dejamos por aquí, y ahora ponemos esta, vale, había, había que, había que hacerlo así, primero ponemos esta por aquí, sí, yo creo que está bien, y la otra, a ver si la otra entra a continuación, sí, ahí está, dos cajas, esta la podemos, a lo mejor, poner así, y entonces vamos, vale, que si la pongo así, probablemente, se cree conflicto aquí, a ver, si la pongo, la dejo aquí en esta esquina, a ver, bien pegadita, vale, vamos a contratar, entonces, dos empleados, contratar, a nivel 20, me falta para la próxima, vale, después la puedo manejar yo, entonces, no, por si estos pasen, porque se están quejando que hay mucha peña, no sé qué, vale, que hace falta, a ver, reponer, de estos tops, de estos, de estos rosa, pantalones y chaquetas, a ver si con esto está, no sé, vamos a ir reponiéndolo todo, vale, no entra, lo ponemos ahí, es más cómodo con la caja, porque lo descartás rápido, muy rápido, directamente ahí, aparte, si tenés 10, metes 10, si tenés 20, tenés metes, bueno, obviamente no puede llevar encima, pero bueno, no me entienden, ¿no?, vale, pantalones aquí, y el resto aquí, y que me quedaba, las chaquetas estas, que también se están vendiendo bastante bien, parece, venga, por aquí, vale, entonces, algo más que reponer, pues yo podría, a lo mejor tendría que comprar de todo un poco, ¿no?, pero bueno, yo creo que vamos a arrancar así, y como ahora tenemos ahí a la empleada, espero que no se me ponga nadie aquí, eh, ni que le estaría bueno poder tener la opción de cerrarla, la caja, ¿no?, para que yo no, a ver, pero vamos a hacer una cosa, vale, la dejamos a donde estaba, vale, vamos a ir yendo mientras nosotros una vuelta por aquí, ah, la, la, es verdad, la, 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 si ya canta, canta, camina y canta y todo, vale, podríamos ver el tema de la ropa de los empleados, uniforme de trabajo, mmm, vale, 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 la jera, uniforme, vale, 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 tenemos que ver esto, a ver, editar diseño, vale, yo creo que si vamos a hacer así en negro, me gusta, vamos a hacer directamente el logo en grande en la espalda, vale, vale, venga, así, simple, comprar, y ya está, venga, la tenemos, mierda, perdón, perdón, eh, que estaba un poco distraído yo con mis cosas, vale, eh, vale, estos están volando también, esto por aquí, mientras voy, uh, pantalones de hombre, tío, las pantalones de hombres que vuelan, macho, venga, pantalones de hombre, ¿dónde están? voy a comprar dos, eh, voy para allá, 20, mirá, me he llevado, hubo 39, tío, le ha faltado uno, ¿no? Como 39, me han robado, eh, me ha robado aquí el proveedor, tío, vale, todo listo, vale, no está empleada, mirá, con la camiseta de ahí, de la empleada, estupendo, eh, vale, y vale, ¿qué más? A ver, vamos a empezar mirando un poquito a ver qué es lo que falta por aquí, vale, vamos a ir reponiendo todo, yo creo que voy a hacer una compra general de todo, eh, eh, a tomar por saco, no me voy a complicar la vida, es más, de algunas cosas compraré, vamos a mirar el stock que hay, y si hay menos de 5, o 5 o menos de 5, compramos, compramos 2, ya está, mirá, esto no hay nada, esto hay que comprar 2, voy, 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 vale, cerramos este día, y ahora vamos a reponerlo todo, 28 personas, vale, un producto no he encontrado, seguramente los pantalones de hombre que nos quedan sin, eh, venga, vamos a ir mirando, seguir mirando esto, a ver, el comprado hasta aquí yo, vale, si, venga, seguimos, vale, hemos hecho una compra grande, eh, hemos comprado del todo, gente, eh, directamente vamos y lo ponemos todo, eh, mirá, esto ya no me queda nada, vale, esto por aquí, esto que es, vale, lo que sobra lo metemos en caja y ya está, vale, gente, con esto terminamos ya de reponerlo todo, todo, hay stock de todo lleno y encima tenemos en todos algo, estamos en el nivel 16, yo creo que podemos comprar ya también otra marca, ¿no? ya ves, estamos, uh, la zapatilla, uh, venga, 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 vamos a arrancar con el tema de zapatillas, a ver, ¿cómo va esto? a ver, una, dos, tres, cuatro tenemos, mira, vamos a pedir, dos, 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 dos y dos, vale, vamos a pedir esto, son cuatro en total, ¿no? sí, vale, y muebles para zapatillas, ¿cuáles serían? a ver, ah, aquí, vale, es el único que hay, ¿no? parece, sí, y entonces vamos a pedir, eh, uno, dos, tres, cuatro, vamos a pedir uno para cada uno, no sé, a ver cómo va eso, vamos a mirarlo, a ver, vamos a ver cómo va esto, vale, son chiquitos, vale, 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 a ver, ¿cómo sé yo cuál es de mujer y cuál es hombre, tío? o son lo mismo, a ver, ¿son eran lo mismo? a ver, esos cuáles eran, vamos a pillar algunos, vamos a ir poniéndolos, ah, estos son de mujer, vale, 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 eso es lo que quería ver yo, ¿cuáles son de mujer y cuál es de hombre? que entran cuatro, tres, seis, ocho nada más, vale, entonces de mujer podemos poner por aquí y no, ¿por qué no se pone? ah, vale, vamos a poner, no sé cuántos, no sé exactamente si todos son de mujer, todos son de hombre, hay alguno de hombre o de mujer, no tengo ni idea, a ver, ah, vale, me dice aquí que idiota, vale, entonces son de mujer también, son tres de mujer y uno de hombre, ¿no? o soy el dos de hombre, a ver, espera, que no me, no me estoy enterando, a ver, vale, a ver dónde pongo, es que el hombre, poco espacio tenemos, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar el pufete de aquí, vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner estas por aquí, y a ver, de hombre son estas, ¿cuántos entras? que me estoy un poco confundiendo, ah, vale, entran, vale, entran ocho por caja, yo solo puedo llevar, vale, vamos a hacer una cosa, esto es por aquí, vale, tengo que comprar más, eh, creo que con estos me he quedado muy corto, y estos son otros, ¿no? de hombres, vamos a ponérselo, a este, vale, que vos, ahora que podemos ya poco a poco ir vistiendo también los manequí, vale, y esta, ¿dónde? ponemos esta ahora, venga, aquí, y estas son estas, ¿no? son otros, ¿no? no son los mismos, o si son los mismos, si son los mismos, ¿no? a ver, no me estoy enterando, tío, creo que son los mismos, a ver, ah, estos son los otros de hombre, vale, 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 estos son los otros de hombre, o sea, que estos aquí, esto es de mujer, vale, que le vamos a poner a esta por aquí, y a esta, no, a esta le van a quedar, a esta está súper, vale, eh, con esa ropita así súper sexy, y bajita, vale, esto por aquí, y a este también hay que ponerle unas, pero pasa que, claro, estaría, vamos a poner, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle, a este, una de estas, creo que va a ser lo mejor, ¿no? bueno, no sé si va a ser lo mejor, pero bueno, así lo voy a hacer, vale, estas son más de mujer, vale, a esta le ponemos zapatillas, esta le pega zapatillas que va corriendo, y a esta también le van unas zapatillas, vale, venga, vamos a poner unas zapatillas también, así las tenemos todas calzadas, gente, estas van zapatillas, es botita, vale, le faltaría a esta, que a esta le vamos a poner unas botitas de esta, a ver, como le va, ya, a ver, vale, 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 a ver, estas, yo creo que voy a tener que poner dos de estas, eh, porque es muy poco, eh, es muy poco, tío, vale, tengo que comprar cajas para almacenar, eh, a ver, si, vamos a comprar más, cuatro más muebles de estos, y vamos a comprar, esperan, más cajas de cartón, y vamos a pedir uno más de cada uno de estos, vale, a ver, esto lo podemos poner uno por aquí, claro, que esto está, esto le pega muy bien ahí, pero, ¿dónde pongo yo ahora el siguiente? a ver, si yo los pongo, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ver las cajas, vale, gente, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner, eh, a continuación otra, de estas, que esta es, esta de aquí, lo mismo aquí, a continuación ponemos otra, vale, y esto, ¿dónde lo ponemos ahora? para que no moleste, al lado, ahí, cuidado, vale, vale, y esta, aquí, ¿no? vale, y esta, la podemos poner aquí detrás, que aquí detrás, aquí, sería bueno que se pueda meter detrás, en alguno, ¿no? este, este tipo de cosas que no me están gustando muy demasiado, porque, claro, te obligan a un poquito a, a ver, espera, vamos a hacer una cosa, esto si lo ponemos así, ahí, y ponemos otra así, ahí está, todas estas son zapatillas, que son estas, estas las ponemos por aquí, y lo mismo tenemos que hacer con esta aquí, poner, esta aquí, hay espacios, yo creo que sí, va, lo que se apañen, ya, ya iremos organizando a lo mejor cuando tengamos la tienda más, más grande, más incondiciones, iremos haciendo una organización un poquito más, más compleja, y más, más bonita, ahí está, vale, y estas, aquí, vale, esto está lleno, esta está lleno, vale, pues nada, tenemos zapatos ya también, bueno, el tema de las cajas es un poco molesto, pero, eh, me han dejado por aquí, nada, gente, vamos a abrir ya, eh, que empiece la gente a venir, a ver cómo se vende en el tema de zapatos ahora, eh, a ver, esto, no me gustan nada las cajas aquí, eh, lo que pasa es que, claro, yo creo que para que las cajas no estén, lo que tenemos que tener es por lo menos dos de cada uno de estos, ¿no?, para que tengamos 30 prendas de ropa para no estar siendo y viniendo cada dos por tres, y zapatos, ¿qué tenemos? 4, 8, 16, claro, tendríamos que tener esto más grande, pero bueno, no, no hay muchas opciones tampoco con esto, eh, vale, y tenemos a todos calzados, ¿no?, los maniquíes, a ver, este tiene calzados, sí, sí, vale, están todos calzados, están todos con sus botitas, zapatos y cositas, vale, 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 bien, bien, así no, no quedan, si no quedaban ahí medio descolgados, vale, a ver qué, a ver si se venden las zapatos, bien, ya están comprando zapatines, eh, vale, tenemos la tienda ya bastante petadita, eh, de cositas, de mercadería y demás, lo que no me gusta, vuelvo a repetirse, el tema de las cajas que estén dando vueltas por ahí, quedan muy feo, y hubiese estado muy guapo, más fácil todavía, que estas cosas, que estas cajas se podrían poner acá, entonces podrías poner hasta dos cajas aquí abajo, ahí, eh, bueno, el tema de los zapatos no sé dónde, pero, bueno, pero en estas sí se podrían aprovechar estos espacios, ¿no?, estos estantecitos para poner ahí, eh, ropa, vale, esto, eh, vale, aquí, no, y ganabas espacio, eh, eh, podías almacenar cosas por aquí, y sin necesidad de estar, eh, bien, ahí me gusta que compren zapatito, no sé, no sé, y el tema de estar yendo cada dos por tres al almacenaje, entonces lo tendrías ahí, y simplemente el almacenaje es para el stock potente, ¿no?, porque las grandes tiendas por lo general tienen las cosas tienen ahí donde guardan ahí mismo la ropa, para reponer rápido, en el momento en que se van, y después tienen el almacenaje grande, o sea que, poder utilizar estos cosas sería lo suyo, eh, porque estén ahí, no sé, como que, no sé, esto es que molesta mucho, a ver, vamos a probar una cosa, no, a ver si se pueden poner arriba, no, no se pueden poner arriba, arriba de esto no se puede, qué lástima, eh, esto sería lo suyo, gente, eh, poder ponerlo ahí sería lo suyo, vale, cuánto nos falta para un siguiente empleado, nivel 20, uff, nos falta todavía un rato, nos faltan cuatro niveles, bueno, pues esto, uff, no vuela, tío, han volado, eh, los zapatos de mujer, estos han volado, tío, uff, vuelan, eh, y menos mal que compramos dos cajas, y así todo, fíjate, eh, mirá, mirá, los de hombre también, eh, vale, 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 vuela todo esto, gente, vale, pero eso decía yo que esto de poner solo uno iba a ser un tema, eh, y no sé si nos va a alcanzar, ya hemos gastado todo el stock, eh, a ver, panda de idiota, no ve que está la tía sola, no podía pasar por ahí, hostia, esta se llevó 200 pares de zapatos, cuánto gastó, no he mirado, no he mirado, a ver si, si después en la edición lo miro, porque está gastado un fortunón, en zapatos, tío, vale, no le he puesto el precio a los zapatos, soy idiota, bueno, menos mal que ya vienen con los precios puestos, no, a ver, vale, hemos puesto los precios de todo ya, a ver, y sabía yo que me iban a dejar cosas aquí dentro, estos me entró bueno, mirá, dos pares de zapatos, vale, zapatos hay que comprar a saco, eh, zapatos hay que comprar a saco porque vuelan, tío, vuelan los zapatos de, bueno, todos, vale, ya terminamos, ¿no? vale, queda ahí una todavía, no, aquí, mientras termina de atender a la peña que vaya quedando, vale, vamos a cerrar un nuevo día, a ver cuánta gente ha venido, 29, hemos tenido un récord de 32 y, no nadie, eh, no, no está viniendo más gente, y eso es que tenemos más mercadería, tenemos más productos, vale, cosas que salen más que otras, vale, pantalones hay que comprar, está todo repuesto ya, también, zapatos, pantalones, vale, de esto, vale, vale, yo compraría otro más de zapatos, gente, eh, están cero, fíjate, está todo en cero, y, está, mirá, están escasos, eh, están escasos, sí, está todo en cero, vale, que comprar más zapatos, vale, zapatos, un, por lo menos, de mujer, dos de cada uno, y uno de cada uno de hombre, vamos a empezar por ahí, vale, ¿qué más? Eh... de esto queda, de esto está, esto está, vale, pantalones de estos, que son los de Urban Chic, Urban Chic, Bragas, vale, de estos, vale, gente, vamos a ir con la caja, así ya no nos complicamos demasiado la vida, venga, a ver, vale, ya me he complicado solo, porque claro, yo vi una caja vacía, y lo que hice fue, ah, qué idiota soy, vale, vale, es más fácil, gente, con la caja, vamos, juntamos todo, eh, rapidísimo, vamos, aparte podemos llevarnos todo, entonces lo soltamos aquí, pillamos, y recoponemos, es mucho más rápido con las cajas, vale, que más nos faltaría, vale, nos falta, a ver, qué tenemos por aquí, vale, las chaquetas, para estas, solo compramos unas, ¿no?, así que no hace falta caja, venga, lo ponemos aquí, y el resto aquí, vale, creo que solamente ya, vale, las bragas, compramos una, compramos dos, vale, compramos dos, vale, esta sí tendría que haber tenido la caja, pero bueno, da igual, vale, creo que está todo, a ver, eh, sí que es verdad que podríamos pedir algo más de hombre, eh, ropa de mujer, vengamos a ir abriendo, necesitamos llegar rápido al 20, y, así ya empecé, podemos pedir otra, vale, más ropa, más de esta y más de esta, vamos a pedir una más de cada una, vale, hay que pagar cosas también, no nos sirvimos nunca de pagar las cosas, importantísimo siempre pagarlo todo, venga, vamos a pedir una de estas, y una de estas, y ya haremos el siguiente diseño, podemos comprarlo ya, ah, pues sí, mira, ya vamos a hacer gorras con este, gente, vale, hay que pagar, ¿no?, eso me han dicho, vale, hay que estar atento a los zapatos, mira, mira, los zapatos es que vuelan, gente, es que vuelan los zapatos, ya ves, mira, 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 vuelan, 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 acabamos de abrir y ya estamos, es que ya está empezando ya esto a, a vaciarse, tío, o sea, tenés que estar muy atento al tema zapatos, eh, los zapatos es que vuelan, macho, vale, voy, 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 necesito una cajera, eh, necesito tener otra cajera, porque así puedo yo liberarme de aquí, eh, estamos en nivel 17, todavía nos quedan tres niveles para llegar a la siguiente cajera, falditas de esas hay que pedir más también, pantalones, los pantalones vuelan, eh, los pantalones sí que se venden muy bien, eh, vale, los suéteres estos nos quedan pocos, venga, vamos a ir rellenando esto, porque si no, los zapatos, tío, hay que estarle mirando todo el tiempo, eh, mira, 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 ya no nos quedan, ya no nos quedan, qué huevo tiene la gente, tío, con el tema zapatos, eh, mira, ya no nos quedan, tío, hay que comprar ya uno de cada uno por lo menos. o dos de cada uno, eh, aparte se los llevan de a cuatro o cinco pares, sabes, o sea, hasta peña, no es que se llevan uno o dos, se llevan de a cuatro o cinco pares, claro, te dejan sin nada, vale, está bien, está bien que se venda bien esto, pero, claro, eh, es un tema, necesitaríamos tener una, esto te daría falta poner alguna cosa para zapatos más, más grande, no, me da la sensación. Fijaros que hemos, hemos comprado dos cajas más de cada uno y están empezando otra vez a escasear, eh. Es que vuelan los zapatos, es una barbaridad lo que, lo que compran de zapatos esta gente, cómo gastan suela, hermano. Vale, vale. Ah, sí, todavía no he visto ningún, este, cliente que venga con ropa de la nuestra, o sea, me encantaría poder verlo, al menos eso escuchado, eh, no sé tampoco si es verdad, pero estaría guapísimo, ¿saben? Que la gente, que los clientes vengan con ropa de la tienda, ¿no? Con los diseños que estamos haciendo. La verdad que sería un puntazo. Este no queda nada, aquí quedan dos, vale, hay que hacer otro pedido gordo de cosas. Vale, ya está, ¿no? Ya se han ido todo. Venga, vamos. Uf, 37 clientes, 10.000 pavos hemos hecho hoy, eh. Hostia tío. Hoy hemos hecho una venta, bueno, hoy hemos batido el récord ya, eh, en cantidad de clientes y de ventas. Y estamos en el nivel 17, nos quedan, bueno, ya el nivel que estamos casi en el 18, nos queda poco ya para llegar al 19 y, digo, al 20, y ya podríamos eh, contratar otro empleo más y yo me dedicaría a esto. Entonces, de esa forma yo podría ya poner el almacén y rellenar. Lo que pasa es que no puedo dejar una sola cajera porque ya vieron que se llena muy rápido y se pone, se peta muy rápido esto. Pero bueno, pero sí vamos a dejar este episodio aquí, este siguiente episodio, este segundo episodio, bueno, segundo episodio desde que trajimos el nuevo parche, o el juego completo, mejor dicho, pero ya sería el sexto, si no es nuestro más, o el quinto, no tengo ni idea, da igual. Eh, vamos a dejarlo aquí. Voy a, yo me voy a poner a, a rellenarlo todo otra vez, a repetirlo todo, a pedir una buena cantidad de merca. Yo creo que voy a pedir mínimo dos de cada, dos o tres cosas de cada, de cada cosa. Y de última la dejamos en cajas ahí, que ten que quede, pero que tengamos un buen stock constante. Y nada, creo que voy a hacer eso mientras tanto voy cerrando. Gente, como siempre digo, gracias por estar, gracias por ver. Dejad un like, dejad comentarios, y a ver si no están suscritos, suscríbanse, que ya ven que esto, esto va pa' largo, eh. Tenemos aquí juegos pa' divertirnos y pasarlas bien. Y nada, eh, gente, no hay mucho más que decir. Gracias, y chau. Venga, bienvenidos a Yermansdeh, es el lugar ideal. Donde todo es diversión, no te puedes perder. Suscríbete y dale like, únete a esta comunidad. Y en Yermansdeh, siempre encontrarás felicidad.